Hola y bienvenidos a todos al canal Llena Tus Bolsillos y estamos para hablar de Paypal, una página que casi no necesita presentación pero es una plataforma, un procesador de cobros donde nosotros tanto podemos utilizarlo para cobrar como para pagar conocida tanto por la gente que está en el mundillo de ganar dinero por internet como cualquier otro usuario normal que haga compras online en cualquier tienda que utilice este procesador que es muy sencillo de utilizar y en el cual podemos hacer bastantes cosas más de lo que nos imaginamos y desde aquí bueno, aparte de que no, tampoco voy a daros a conocer esta plataforma ya que seguramente la sabéis pero bueno, descubriros o ver algunos apartados que están un poco ocultos y que nos podemos utilizar para realizar ciertas cosas que nos pueden servir de utilidad esta plataforma Paypal lleva bastantes años en línea, lleva 20, 18, 20 años en funcionamiento y muchas tiendas la utilizan para sus ventas y nosotros hay muchas páginas para cobrar dinero de ellas bueno, básicamente el registro que tenemos que hacer en la plataforma la plataforma tiene que ser con nuestros datos reales básicamente porque luego no queremos tener problemas con perder nuestro dinero por cualquier historia, así que bueno, crearíamos una cuenta personal, una cuenta de negocios nuestros datos, nombre, apellidos, dirección, etcétera y luego otros datos de dirección y bueno, nosotros ya nos registraríamos y empezamos a trabajar en Paypal tenemos otro panel principal donde tenemos el resumen, la actividad, enviar, solicitar mi cartera ofertas y ayuda yo aquí en el artículo pongo explicación de Paypal, que podemos hacer aquí tenéis varias secciones como por ejemplo, como cobrar dinero en Paypal bueno, es algo que es muy sencillo pero hay gente que a lo mejor no sabe como cobrar quiere recibir dinero por Paypal y no sabe como piensa que es un enlace, que hay que buscar algo en concreto simplemente lo que necesitamos es nuestra cuenta de correo nosotros cuando nos registramos damos una cuenta de correo y podemos dar esa cuenta de correo nosotros ya nos vamos a recibir sin ningún problema ese dinero ya que la cuenta de correo es única y no puede haber una cuenta más de una cuenta de correo con el mismo nombre así que con eso lo podemos utilizar podemos vincular nuestras tarjetas de débito y de crédito o de cuenta bancaria es decir, nosotros hacemos esto para o bien transferir o enviar dinero en nuestra cuenta de nuestro banco y también podemos hacer compras utilizando a Paypal como intermediario para hacer compras a través de Paypal pero utilizando nuestra tarjeta nosotros aquí, bueno, una explicación de cómo añadirla nosotros nos iríamos a cuentas bancarias y tarjetas vincular tarjeta o cuenta bancaria que es este botón de aquí y en este apartado tenemos vincular cuenta bancaria y vincular tarjeta aquí simplemente si damos a vincular cuenta bancaria nos va a pedir los datos del banco es decir, los dígitos del IBAN sucursal, dígitos de control y número de cuenta eso ya nosotros tendríamos la información en nuestra cartilla o nuestra información dentro del banco y podemos añadirlo aquí iríamos a continuar y nos enviarían, nos harían un cargo ya no sé si a mí la última vez que lo hice me añadieron un par de cobros de un euro y con un código ese código nosotros lo pegaríamos dentro de Paypal y ya podríamos verificar que es nuestra cuenta y que es el mismo titular que la cuenta de Paypal para la tarjeta pues aquí los datos que nos piden son el tipo de tarjeta número de tarjeta vincimiento, dígitos, csc de seguridad y una dirección para verificar cuenta es lo mismo que os he explicado nos piden que seamos para que no haya ningún tipo de fraude el mismo titular para la cuenta de nuestra cuenta de Paypal con la que tenemos de nuestro banco o nuestra tarjeta nosotros nos puede pedir un documento como puede ser el DNI o tarjeta que identifique según el país de donde seáis y nosotros enviaremos la información creo que también puede solicitarnos alguna factura donde aparezca nuestro nombre y nuestra dirección y de esa forma nosotros al enviárselo nos verifican la cuenta lo comprueban y ya tendríamos verificada para poder hacer cualquiera de cualquier operación dentro de Paypal podemos enviar y solicitar dinero es un apartado que tenemos aquí en el menú de arriba enviar y solicitar dinero en el cual nosotros lo que vamos a hacer es a través de correos como os he explicado que utilizamos correos para cobrar dinero nosotros vamos a poder solicitar dinero o poder enviar dinero añadiendo una dirección de correo y pueden ser usuarios que estén registrados en Paypal como usuarios que no estén registrados o correos que no estén registrados nosotros simplemente nosotros podemos enviar dinero o solicitar si hacemos por ejemplo aquí un solicitar ponemos pepito arroba gmail punto co le damos aquí al siguiente ¿cuánto? pues podemos escoger diferentes monedas podemos dejar en euros por ejemplo y voy a solicitarle 10 euros escribimos dividir una factura o solicitud básica si damos a dividir factura es mitad y mitad pero lo que normalmente hacemos es solicitud básica Paypal suele cobrar una comisión dependiendo también de la cantidad puede ser mayor o menor deberíamos aquí a solicitar dinero y esa persona sea o no con este red correo usuario de Paypal va a recibir la notificación y si no está registrado puede hacerlo a través de una cuenta o una tarjeta añadir datos de la tarjeta y podría hacer el pago lo mismo para enviar nosotros añadimos la dirección y enviamos la cantidad que igual la página esto es igual y lo enviamos y es la forma de poder enviar y solicitar dinero dentro de Paypal como he dicho una de las ventajas que tiene es que pueden ser usuarios o no de Paypal lo cual lo hace bastante cómodo a la hora de procesar este tipo de solicitudes y deciros que al menos en mi caso se hace prácticamente instantáneo es decir en el momento en el que se hace el proceso de enviar o solicitar y se conforma por las dos partes se confirma por las dos partes se procede de forma inmediata podemos añadir un segundo email es una cosa que no mucha gente conoce y que es muy muy útil ya que hay plataformas en las que estamos registrados para ganar dinero y en la que ya estamos registrados y tenemos otro correo y este correo no es el de Paypal el que tenemos registro en nuestro Paypal muchos dirían hoy pues me creo otra cuenta no es recomendable desde Paypal podemos de una forma sencillísima añadir un segundo email haríamos aquí a la ruleta de aquí arriba al lado de cerrar sesión y en correo electrónico daríamos aquí al símbolo de más aquí nos aparece nuestro correo o nuestros correos daremos a más añadiríamos el correo le daríamos a añadir correo electrónico a este botón y una vez hecho eso lo que va a pasar es que ese correo va a recibir un mensaje de confirmación pinchamos en la confirmación de ese email y automáticamente ya estaría vinculado si nosotros tenemos un email principal y otro que es secundario y cualquiera de ellos cuando lo introduzcamos nos va a servir de forma para esta misma cuenta es decir que no daría lo mismo una vez que está confirmado un correo principal o el secundario daría lo mismo podemos cambiar de divisa nuestro balance nosotros lo que podemos hacer es cambiar la moneda que nosotros yo por ejemplo puedo recibir pagos en euros y en dólares y lo tengo dividido veis aquí un saldo en euros un saldo en dólares y aquí el total si nosotros queremos unificarlo lo que tendríamos que hacer es dar aquí a estos tres botones y daríamos a administrar divisas en administrar divisas podemos hacer dos cosas podemos tenemos un conversor de saldo y un conversor de pago es decir en el conversor de pago lo que hacemos es nosotros añadimos una cantidad un importe de una moneda seleccionamos en qué moneda quiera que nos aparezca la información y es decir que nos convierte no nos convierte nos aparece qué valor tendría la cantidad que hemos puesto es decir si nosotros ponemos un euro aquí daríamos a dólares y nos aparecería al dar a calcular qué valor tendría ese euro en dólares pero si queremos cambiar nuestro saldo conversor de saldo seleccionamos la moneda aquí simplemente en este desplegable nos aparecerá las monedas que tenemos yo tengo euros y dólares tengo de euros quiero pasar 5 a aquí tenemos un listado grande pero bueno lo recomendable es dentro de vuestras monedas dólar americano seleccionaría dólar estadounidense daría a calcular mediría la cantidad que sería en 5,51 y en continuar y se convertiría de forma automática así de sencillo es un apartado que está un poco oculto y que a lo mejor no muchos lo conocían tenemos la opción de añadir el botón de suscribir de Paypal a nuestra web si somos una tienda y queremos poner un botón de compra o tenemos una página y queremos recibir donaciones tenemos estas herramientas que nos da Paypal que se encuentran esta es el panel en el principal pues aquí en administrar botones nos aparecería botón comprar ahora botón añadir al carro y botón de suscripción aquí nos aparecería un ID y ya desde aquí podemos ver el código modificar botón eliminar botón y crear un nuevo botón herramientas que bueno que nos pueden servir de ayuda tenemos añadir o retirar fondos desde nuestra cuenta bancaria que es lo que he explicado antes que es decir nosotros tenemos saldo en nuestra cuenta de Paypal y queremos enviar dinero a nuestro banco pues fácilmente iríamos a retirar fondos podríamos añadir aquí ahora mismo no tengo vinculada ninguna no me voy a dejar no me voy a dejar enseñarlo pero bueno retirar fondos nosotros si tenemos añadido una cuenta podríamos enviar la cantidad y en un plazo de 48 horas sin contar finales de semana se haría la transferencia y para enviar y para recibir lo mismo nosotros añadimos la cantidad y en ese periodo de tiempo lo recibiremos en nuestra cuenta tenemos otras funciones como puede ser crear un fondo común enviar regalo dividir factura o crear factura si por ejemplo somos una empresa o queremos facturar todos los movimientos que hacemos en nuestra cuenta pues tenemos estas herramientas aquí y para finalizar tenemos la sección de ofertas es un apartado en el cual nosotros aquí en el menú de arriba tenemos acceso a tiendas tipo cashback pero no es cashback en este caso lo que tenemos son descuentos por comprar desde aquí para que se apliquen deberíamos de pulsar sobre usar oferta y nos dice la fecha de vencimiento el descuento y el tipo de tienda pues aquí tenemos varias disponibles varias ofertas en las que si queremos podemos hacer compras y tener esos descuentos y bueno básicamente esto es Paypal es decir tiene cositas interesantes muy conocida y espero que hayáis descubierto alguna cosa nueva que no sabéis que estaba incluida dentro de esta plataforma de este procesador así que hasta aquí este vídeo sobre Paypal espero que os haya gustado cualquier duda o comentario abajo me lo podéis dejar suscribiros si os gusta el contenido del canal pasarla con mi blog tiene tus bolsillos punto com para estar atentos a cualquier publicación que vaya haciendo sobre nuevas plataformas pagos noticias novedades y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós novedades 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 Gracias por ver el video.